Hola a todos, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hacer este tutorial que sería una taza de café y así con su espumita y creo que puede ser una pintura guay, perdonadme porque estoy acatarrada y se nota pero es que no hay nada que hacer, entonces nada, para empezar os explico un poco los materiales, vamos a usar acuarelas Cotman que son las que uso siempre y los colores que vamos a usar, bueno ahora os los digo, primero os digo, estos son los pinceles que son número 6 y número, en este caso 1, pero bueno podéis usar el número 6, el número 1, el 2, el 4, más o menos pinceles que sean de un tamaño así intermedio y pequeño y que sean redondos y para acuarela, entonces ya son estos los que uso y todo lo que voy a usar os lo dejo en la descripción y nada, después el papel es el papel Canson para acuarela que es el que utilizo también siempre y después un vaso de agua, una paleta para pintar, un poco de papel de cocina y creo que eso es todo y el dibujo que está aquí ya hecho os lo dejo también por si lo queréis descargar para calcarlo con papel de calco o usarlo como referencia, para lo que sea, si os viene bien tenerlo pues os lo dejo ahí y cualquier cosa que me queráis preguntar, si tenéis alguna duda que ya no os quede clara no tengáis problema en preguntarme que os lo explico y nada, entonces los colores que vamos a usar son 3, vamos a usar ocre amarillo que es este, ciena tostado que es este y negro marfil que es este, solo son 3 colores porque en realidad lo que vamos a hacer con este color vamos a hacer lo que sería la taza en sí para crear un poco las sombras y el color de la taza que es como blanco y después los otros dos colores son los que usaremos para la espumita del café y el color ese tostado del propio café y después al final vamos a intentar crear la sensación de que hay humo por aquí como el humo que sale, bueno el vapor que sale del café calentito bien, vamos a empezar a hacer un poquito lo que es la taza entonces cogemos el color negro y para activar siempre las pastillas de acuarela es mejor que cojamos un poco de agua con el pincel y la depositemos encima de la pastilla ya sé que no se ve pero es que no tengo forma de que se aprecie bueno, aquí están los colores entonces simplemente es ir poniendo un poco de agua encima de ellos estos son los 3 que vamos a usar y la dejas unos segundos y ya se va a ir como humedeciendo y así pues es mucho más fácil luego cogerla y que se vaya soltando es como una forma más sencilla de no tener que estar ahí escarbando y dañando el pincel entonces cuando la tengamos ya un poco humedecida cogemos negro y lo ponemos aquí un poquito porque realmente no vamos a necesitar mucho y le echamos un poco de agua, bastante agua porque al ser una taza blanca no necesitamos que haya, que sea un negro muy oscuro realmente lo que queremos es un gris más bien clarito es preferible que nos pasemos con el agua que sea al revés siempre podemos oscurecerla y nada, vamos a ir pasándolo por las zonas donde hay más sombras entonces por ejemplo vamos a empezar por aquí ponemos sombras en esta zona y ponemos un poco de sombra también por aquí que esto sería la parte del plato de detrás pero que se ve un poco entonces nada, vamos pasando por toda esta zona porque esta parte de la taza se supone que hay una sombra la luz en este caso viene de aquí, de detrás entonces toda esta zona va a tener más oscuridad y entonces en principio toda esta parte le vamos a poner gris cada vez que terminemos de trabajar en un sitio volvemos siempre al vaso aclaramos el pincel y o bien le damos unos toquecitos a los lados o bien en el papel, para que así tenga, esté húmedo pero no esté mojado porque si está mojado no nos sirve de nada o sea, nos va a entorpecer más que a ayudar y volvemos otra vez todo por aquí aclaramos el pincel, lo quitamos el exceso de agua así dando unos toquecitos y vamos a coger, a pasar el pincel por encima de donde estaba esto y lo que hago es estirar esa pintura, moverla hacia esta zona que no había nada ¿por qué? pues porque creo que no lo había pasado y lo que hago ahora es secar el pincel aquí que es una manera de retirar pintura si lo hacéis justo en el momento se puede retirar pintura pero tiene que ser justo en el momento en que la ponéis después ya una vez seca no se puede pero ahora que la acabamos de poner, como vi que era mucha lo secas aquí y das una pincelada pero lo que haces en este caso es al no tener pintura al pincel y al estar seco lo que hace es absorber la que hay aquí porque aún está bastante húmeda porque me parecía que era mucha y lo mismo aquí la paso y entonces lo retira ahora me gusta más, está como más acorde con todo lo que hemos puesto y ahora voy a hacer lo mismo pero en el plato lo que podemos hacer es ir oscureciendo un poco más ciertas partes por ejemplo toda esta parte de aquí queremos que se note más oscura pero no queremos que se vea uniforme ¿por qué? pues porque la taza queremos que se note que la taza tiene como una especie de forma es decir, aparte de la forma de la taza obviamente tiene como una especie de relieve pequeñito con unas formas como de flores entonces no me interesa que se vea exactamente como es esa forma pero sí que es como irregular que no es perfectamente lisa entonces por eso las sombras que hagamos tampoco pueden ser uniformes porque si no va a aparecer pues que la superficie también es lisa y no es el caso entonces por ejemplo aquí podemos marcar un poco esta parte que está justo al final en el borde y luego podemos coger un poquito más y ponerlo así más en una esquina y aquí hay una sombra más grande seguimos poniendo así un poquito por aquí y luego pues esta zona de aquí que antes ya la había oscurecido bastante pues volvemos a ella porque realmente sí que tiene que estar bastante oscura solo que antes contrastaba mucho más y ahora pues es más sutil pero esta zona tiene que ir más oscura entonces simplemente eso vamos pasando y la forma de poner el pincel yo normalmente pues eso es como ustedes viendo no la pongo ni muy y 100% horizontal porque no tendría sentido y vertical realmente solo te es útil cuando quieres hacer líneas finas cuando quieres hacer ya no solo líneas finas sino líneas rectas y ahora como lo que hacemos es simplemente un trazo normal lo que interesa es usar toda esta parte que es la barriga se le llama del pincel y entonces pues lo que haces es ponerlo en una posición diagonal e ir simplemente estirando la pintura haciendo pues pequeñas marcas y limpiamos el pincel le quitamos el agua y como esto está bastante más oscuro de lo que yo quería pues cuando pasa eso simplemente limpias el pincel le quitas el agua y das algunas pinceladas alrededor de lo que acabas de pintar pero no pasándolo por todo porque entonces lo esparces todo y tampoco tiene gracia es como coger por ciertas partes y como que lo emborrones un poco más y eso es lo que interesa después cogemos otra poquita y vamos aquí vale podemos dejarlo así por ahora y ahora pues seguimos con el plato entonces ahora lo que nos interesa yo voy a coger una poca más de pintura pero bueno como veis es mucha y no hay problema lo que hacemos es coger agua y añadirla es meter el pincel en el vaso y echarlo entonces ahora ya está más clarita y con esta que hay aquí vamos a pintar lo que es la sombra toda esta parte nos interesa crearla ¿por qué? pues porque es la sombra que genera la taza toda esta parte pues queremos que esté oscura porque es la zona donde no hay fuente de luz y está más en la oscuridad así entonces por ejemplo en esta zona de aquí que vemos así sí que me gustaría que estuviera difuminado entonces lo que hacemos es pasar el pincel justo por ahí y normalmente hay que insistir un par de veces porque no siempre queda difuminado del todo entonces lo pasamos y ahora esta zona pues hay una transición más natural aquí es más abrupta y de hecho pues creo que voy a difuminar un poquito mucho pero un poco sí así bien después vamos a coger un poco más y lo vamos a poner justo aquí así también generamos un poco de sombra justo en la base de la taza y por último tenemos que poner sombra también en lo que es la superficie en la que está la taza porque la taza tiene que estar encima de algo y para dar la sensación de de algo de tridimensionalidad tenemos que poner esa sombra entonces estaría aquí ¿qué pasa? que si queréis podéis esperar a que esto seque yo estoy ya haciéndolo a lo a lo bruto pero lo mejor es esperar ¿por qué? porque si no esperamos lo que puede ocurrir es que se nos mezcle con lo que hay dentro del plato en sí y no queremos eso pero bueno como es bastante clarito todo creo que no corremos riesgo de que pase nada pero bueno si queréis esperar un poco pues simplemente esperáis un poquito más para que esté todo más seco y sería esto la sombra del propio plato ahora pasaríamos a lo que es el la espuma del café realmente entonces vamos a coger el ocre porque es el más claro de los dos colores que vamos a usar y creo que es interesante empezar con él pero podéis empezar con el otro también o sea sentiros libres de experimentar entonces este es el color y le estoy echando bastante agua porque prefiero empezar siempre por un valor más clarito y ir oscureciéndolo luego si quiero porque en la acuarela ya sabéis que el principal la principal dificultad que tiene es que es mucho más fácil oscurecer todo siempre es es como funciona pero aclararlo es muy muy difícil casi imposible entonces es mejor siempre que peguéis de utilizar muchas capas y tener que oscurecerlo varias veces a pasaros porque es mucho más difícil luego aclarar prácticamente imposible entonces eso no tengáis miedo de pasaros con el agua porque no os vais a pasar entonces tenemos este color clarito y lo que me gustaría es que no estuviera todo no me gustaría que todo lo pintáramos de ese color hay partes que sí que estaría bien dejarlas blancas o prácticamente blancas porque aquí como sí que estamos dentro de la taza no hay problema de que no se distinga ahora ya hay claramente una diferencia entre el interior lo que es el objeto y el exterior entonces podemos pasarlo por lo que es el borde todo de la taza dejando esta parte blanca que es como el borde y lo pasamos por aquí y luego esta parte del final sí que la podemos tocar aquí arriba ¿por qué? porque la perspectiva de la taza hace que no veamos el final la taza está en un ángulo en el que pues eso esta zona la vemos perfectamente y cuanto más se elige de nosotros menos vamos a ver hasta que al final la parte esta del final no la vemos solo vemos el café entonces ahí sí que podríamos taparlo todo pero según volvemos por aquí pues volvemos a taparlo y luego pues aquí ya es un poco a libre albedrío quiero decir es un líquido entonces podéis hacer la taza o sea la espuma del café pues como queráis yo voy a hacer un poquito como una espiral pero podéis yo que sé jugar a hacer formas podéis hacer un corazoncito o como una forma de hoja lo típico que hacen en las cafeterías chulas que te ponen así formas bonitas pues podéis intentar hacerlo yo la foto la que tengo no tiene una forma específica pero yo voy a hacer pues como una especie de espiral así que se va como entrelazando podríamos pensar que es una rosa podría ser una rosa pero es mucha imaginación yo creo entonces lo dejamos así pero creo que es mejor difuminarlo un poquito entonces simplemente limpiamos el pincel y le quitamos el agua que pueda tener y lo pasamos por algunos de los márgenes de las manchas que acabamos de hacer para que no esté tan perfecto todo sobre todo esto es de aquí y esté como más difuminado más emborronado a mí me gusta mucho hacer esto porque creo que le da mucha más naturalidad porque si queda todo muy hay partes en las que está guay que queden manchas más marcadas pero todo todo no porque en acuarela no es como en otros medios es decir la mezcla es como lo mejor es que haya partes más abruptas partes más difuminadas entonces normalmente si lo dejas tal cual lo hiciste pues no te va a quedar tan difuminado entonces es algo que hago yo pero bueno eso ya es cada uno el estilo de cada uno y entonces ahora lo que vamos a hacer es coger un poquito más de ocre y que esté como más concentrado y aquí veis que es eso es la misma pintura solo que hay una cantidad mayor de pintura que de agua que antes y entonces ahora la cogemos y lo vamos a pasar por ciertas partes por aquí por aquí para que de lo ver esa sensación de tostadito de cafecito es que no sé yo lo o sea pensé en hacer esta esto porque no sé a ver el café me encanta y me parece algo como muy no sé cuando veo una ilustración de café o cosas así o fotos me parece como que me lleva a ese momento yo soy súper fan de desayunar y de tomar cafés y de bueno todos esos momentos como que me dan sensación guay entonces no sé por qué lo asocio con el invierno con el tomar algo calentito como que es una sensación agradable y creo que pintarlo pues también puede serlo o sea es como que te hace sentirte así un poco entonces nada por eso se me ocurrió me apetecía hacer algo que nos llevase un poco a la época que estamos ahora y entonces ahora ya estaría un poco el color del café ¿no? vale pero no es suficiente entonces ahora vamos a coger el siena tostado que es pues eso un color más tostado que el ocre y lo vamos a mezclar con él no lo vamos a usar solo lo vamos a echar pues donde tenemos aquí el ocre porque es un color aún más amarronado más tostadito y puede ser interesante de introducirlo viéndolo así ahora creo que le hace falta un poco más de negro en las sombras ¿en dónde? echar un poquito más aquí tampoco hay que pasar si nos desechamos agua pero yo creo que donde más me hace lo que necesitáis en la zona de la sombra en la sombra real me empieza aquí si en algún momento veis que necesitáis coger un pincel más pequeño cogeis el dedo yo por ahora no lo estoy usando porque creo que no es o sea no me está haciendo falta pero no tengáis miedo de coger y utilizarlo porque igual pues cada persona pues eso es distinta entonces a lo mejor yo considero que está bien usar este pero eso no quiere decir que que tengáis que usar este vosotros o sea coger el con el que os sintáis más cómodos y nada simplemente hacer la sombra porque creo que necesita que sea más oscura la sombra para que se note bien entonces vamos a difuminar un poquito esto y vamos a poner el mismo color por aquí por aquí por aquí y ahora voy a echar un poquito de agua aquí porque quiero un valor más claro y aquí voy a poner un poco más porque creo que le falta un poco de sombra por aquí también porque la forma de esta taza obviamente es redonda y no tiene mucho sentido que no haya nada de sombra aquí o sea debería haber algo de sombra en todo menos en esta zona que es donde viene la luz y aquí debería ser más difuminado cuando hagáis el gesto de difuminar tened en cuenta pues eso por ejemplo aquí lo difumino y lo difumino hacia adentro porque si lo hago hacia el otro lado me va a comer toda esa luz que tengo aquí que no quiero perder entonces tened en cuenta eso que a donde dirijáis el pincel se va a esparcir a algo de pintura siempre entonces esto por aquí ya estaría y después sí que podemos hacer algo que cogiendo el pincel pequeño ahora sí lo humedecemos le quitamos el exceso de agua que pueda haber entonces cogemos un poquito de negro clarito porque no sé cómo va a quedar entonces prefiero que sea con mucha agua y vamos a poner pequeñas pinchitas porque sabéis este tipo de cerámica que tiene como este tipo de marcas así como puntitos que son por la propia bueno la propia cerámica bueno normalmente no sé no estoy hablando sin tener ni idea de lo que estoy diciendo entonces mejor me callo pero básicamente es este tipo de de cerámica en la que hay como marcas que veis así esas pequeñas marcas bueno pues es lo que se está viendo aquí lo que trato de al menos hacer que se vean esa serie de marquitas que da esa sensación como de artesanal así y luego también podemos coger un poquito del siena porque vamos a y mezclarlo un poquito con el ocre pero un poco con este mismo pincel y lo que vamos a hacer es poner puntitos en ciertas partes ¿por qué? pues porque bueno puede ser por ejemplo que le echamos un poquito de canela o puede ser que él tenga un poquito de cacao o yo que sé ¿no? por ejemplo es un un capuchino yo que sé uy y entonces pues ponemos así manchitas unas poquitas tampoco pasándonos y veis que si usáis pues eso este tipo de pincel pues el trazo es mucho más preciso y podemos pues eso crear líneas más finas entonces lo principal ya estaría y ahora lo que quería hacer era como crear la sensación de que hay humo yo usaría el 6 y entonces lo que tenemos que hacer es coger otra vez el negro pero muy muy claro muy clarito mucha agua mucha agua porque queremos representar algo que es aire entonces no nos pasemos echarle mucha agua y entonces lo cogemos y yo ya no me metería ni lo que es en el interior de la taza simplemente intentaría dar la sensación por aquí entonces haría como algo así por ejemplo y luego pues aquí así creo que es algo bastante difícil de de generar entonces bueno hago lo que puedo no no tengo muy claro cómo hacerlo o sea solo estoy intentando estoy improvisando vale pero bueno es como no sé quizás debería de meterme aquí pero ahora está todo muy húmedo entonces si nos metemos aquí ahora se va a liar entonces yo a eso lo dejaría simplemente pues eso pondría alguna marca así como mandala la la ligera impresión de que está humeando pero bueno no me pasaría especialmente y yo creo que ya estaría vamos a quitarle el o sea como veis es una es un proyecto súper fácil no no he querido hacer nada muy difícil porque tampoco estaba yo ni allá pero quería hacer algo no quería que pasara tanto tiempo entre un tutorial y otro nada la cinta que pongo realmente no tiene mucha función diréis porque la pones si no quieres que haya un marco ni nada pues es que a veces simplemente le viene bien porque me sujeta el papel y quieras que no al pintar pues se mueve un poco se ablanda entonces de esta manera haces que no se mueva tanto que no se doble y después también si lo mantienes estirado principalmente es por eso luego si ya encima pues quieres que quede un margen porque vas a pintar un fondo y eso pues más pero en este caso era solo por eso estoy acostumbrada a hacerlo y creo que queda que queda bien o sea que es más cómodo la verdad pintar así hay otras veces que no hay otras veces que es mejor no hacerlo porque así lo puedes ir girando y poniendo la mano como que es más cómodo pero bueno normalmente me gusta hacerlo así me es más cómodo eso ya depende de cada uno no lo hagáis si no os es cómodo y nada esto sería la ilustración de hoy que fue pues eso muy sencillita pero creo queda como muy cuqui y es muy guay hacer todas estas cosas o sea a mi me parece muy guay hacer comida y bebidas y todas las cosas de las cafeterías de platos de comida es muy guay de pintar y nada era para que vierais un poco como podríamos hacer esto y eso si os interesa pues aprender a hacer más bebidas o otro tipo de cosas así comestibles podéis decirme y pedirme lo que queráis que lo hago así que nada espero que os haya gustado que lo hayáis disfrutado que aprenderéis algo nuevo y nada nos vemos en el próximo tutorial adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!